Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo han estado? Mucho calor en la Ciudad de México Temporada de vacaciones y se quedaron en sus casas y salieron de viaje Reciban un cordial saludo desde esta bonita ciudad Y el día de hoy vamos a hablar de un artista que está muy de moda Un artista muy importante en la actualidad de la plástica internacional Y cuya obra ha resultado muy influyente para múltiples autores Me refiero a la inglesa Jenny Saville Jenny Saville, una pintora de la que ya hablamos un poco en el video de 10 artistas que no son Frida Kahlo Pero de quien vamos a analizar un poco de su obra para ver que es lo que nos puede ofrecer Esta propuesta plástica tan emocionante, tan interesante y de la que vamos a hablar en el transcurso de este video Les voy a comentar que Jenny Saville nace en Cambridge en el año de 1970 en Inglaterra Y es una pintora inglesa miembro del grupo llamado Young British Artist Este grupo es muy famoso entre otras cosas porque otro artista muy polémico Otro artista muy importante y que tiene el récord de tener la obra más cara jamás vendida Salió también de esta generación y me refiero al señor Demian Hirst Pero bueno, eso es otro asunto Si quieren un video de Demian Hirst, comentenlo aquí abajo Demian Hirst, hashtag Demian Hirst El día de hoy vamos a hablar de Jenny Saville Que actualmente es muy reconocida por sus desnudos monumentales Donde el tema de la mujer y la carne tienen el papel principal Saville estudió en la Glasgow School of Art de 1988 a 1992 Y se le concedió una beca de 6 meses para la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos Para finalmente terminar su formación en la Slate School of Fine Arts Esta escuela donde también estudió Paula Regó Y que ha sido un semillero de pintores talentosos a lo largo de su historia Al finalizar su formación universitaria Jenny Saville tiene una propuesta del coleccionista Charles Satchie Para producir con una especie de beca Donde él compraba su obra durante los siguientes dos años Una de las primeras suposiciones que se hacen cuando se ve el trabajo de Jenny Saville Es que se encuentra un parecido con el trabajo de Lucian Freud Una similitud dada por el manejo del material que tenían ambos Pero que cuando se ve de cerca es bastante distinto Este autor trabajaba su obra a través de la manipulación del material Por medio de pinceles muy gruesos que dejan lo que se llama canales Y nos dan unas propiedades de textura muy orgánicas A diferencia del trabajo de Jenny Saville Que si bien tiene una gran cantidad de material Posee un acabado mucho más fino, mucho más refinado Donde la textura tiene un papel primordial Pero no en este sentido de la pintura de Freud De hecho esta pintora tiene una enorme gama de posibilidades en su arsenal técnico Donde destaca no solo la pintura sino también el dibujo Siendo este último algo de lo más interesante de su trabajo Otra característica de la obra de Saville Es que a diferencia de la mayoría de los figurativos actuales Ella no trata de contarnos historias Sino que el contenido de la pintura es en sí mismo su propio tema Una especie de metapintura Muy al estilo de lo que buscaba Francis Bacon en su trabajo De crear pinturas autoconcluyentes Pero que no utiliza la excusa de la narrativa Como se hace generalmente en la figuración En las pinturas de Jenny Saville no vamos a encontrar fondos Prácticamente no vamos a encontrar un hilo conductor Una trama que desarrolle posibilidades narrativas Entre otras cosas porque la carencia de fondos en la pintura de Saville Acompañado a los grandes encuadres que tiene de sus personajes No presentan una interacción que pueda resultar en un relato Sino que en sí mismo representan módulos pictóricos A cambio de esto lo que obtenemos al observar sus pinturas son cargas matéricas Que llegan al grado de ser prácticamente abstractas Aunque cuando las vemos detenidamente nos damos cuenta Que de hecho son acercamientos en close-up A partes de cuerpos femeninos donde la piel está tensada O está aplastada contra otras superficies Esto en la primera parte de su producción En series posteriores Saville juega tanto con la técnica Como con los motivos Con especial recurrencia a la figura de la mujer violentada Y la carne lastimada como un argumento plástico Cuando se le ha cuestionado el porqué de estos temas Ella ha argumentado que no solo se trata de una tendencia estética A este tipo de texturas posibles únicamente A través de la violencia contra la carne Sino que en sí mismo implica recordarnos nuestra insignificancia Ante aquellos hechos que no podemos controlar En palabras de Saville En cierto modo te hace sentir humildad por quien eres como ser humano Comparado con los dioses o con el universo Eres muy pequeño e insignificante De hecho es muy raro encontrar entrevistas con Jenny Saville Especialmente entrevistas que estén subtituladas Por lo que documentos como el que nos ofrece Elena Cue Son de suma importancia para adentrarnos en la psique de este personaje Que es lo que busca Jenny Saville al momento de crear Estas masificaciones plásticas de personas Cuál es su sentido de la belleza Cuál es su sentido de la estética A propósito de estas incógnitas La artista responde en la entrevista de Cue Que a ella le interesa abarcar todo dentro de sus obras Cito a Jenny Saville Cuando creo una obra me propongo abarcar el mundo entero No quiero excluir nada Creo firmemente que tengo que seguir mi instinto Las mejores obras las he hecho gracias a él Cuando intento ser inteligente o demasiado analítica no salen bien Mientras trabajo no me hago demasiadas preguntas Porque me guío por mi instinto que contiene una verdad Que es mayor que la verdad A la que estoy intentando llegar con un análisis excesivo de lo que sea Es una lección que aprendí muy pronto Que hay verdades que son más grandes que el conocimiento Esto es muy interesante porque Saville está refiriéndose a su obra Como si pensara en términos de lo que hacían los pintores abstractos O bien los expresionistas No busca una pintura consciente de sí misma Es decir no utiliza lenguajes tradicionales de la pintura Como podría ser la iconología o el estructuralismo Sino que se deja guiar por una animalidad en su trabajo Otra cosa bastante peculiar Es que Saville nos va a decir en esta misma entrevista Que utiliza el recurso de la fotografía Porque no le gusta trabajar con personas frente a ella No le gusta esta sensación de vida Que da la relación directa con el modelo Sino que prefiere la meditación de la máquina Para poder humanizar nuevamente su trabajo Y a partir de ello poder manipular esta realidad mecánica A favor de una nueva realidad plástica Lejana de la realidad más común Sus imágenes han sido traducidas primero por la acción mecánica Y posteriormente por su propia reflexión plástica A raíz de la reflexión mecánica Otra cosa que Saville nos va a comentar Es que sus mayores influencias vienen de la pintura barroca Y no de la pintura actual o de la pintura moderna Como algunos críticos podrían pensar Esto que a primera vista podría resultar incongruente Va a ser muy claro cuando nosotros nos damos cuenta Que mucho de su trabajo tiene una influencia directa de Rubens Y el manejo que este autor hacía de la carne Para evocar no solo la sexualidad Sino también el erotismo y la carnalidad dentro de la escena Si ustedes han visto un Rubens en vivo Habrán notado que especialmente en sus desnudos Hay una infinidad de capas para provocar una sensación de espesor Dentro de la piel de las mujeres que solía retratar Algo que Jenny Saville busca también de manera consciente Y de la cual trata de obtener cierto dramatismo y cierta mística Pero también cierta sensación de erotismo no sexual Un erotismo surgido desde la carnalidad Del que tiene la certeza de ser un ente de carne y hueso Y por tanto ligado a la mortalidad En este aspecto no es de extrañar que Jenny Saville Sienta una profunda relación con otro pintor Que también trabajó el tema Tanto de la carnalidad como de la muerte y el sufrimiento Este es Egon Schiele Hashtag Egon Schiele Si quieren un video de Schiele aquí abajo Quien también comprende la sensualidad y la carnalidad Como elementos ligados al sufrimiento De las posibilidades de la carne Y de la condición mortal de la misma Jenny Saville quien hace unos años compartió sala Ni más ni menos con Egon Schiele También nos va a llevar a esta carga emotiva Ligada al pesimismo de lo sensual En cuanto a sus posibilidades vitales Y aunque he mencionado que en su primera etapa Jenny Saville no siente un especial acercamiento Hacia aquellos lenguajes tradicionales de la pintura Como son la iconología Si podemos notar que a raíz de su estancia en Palermo en Italia El acercamiento obvio que ha tenido con los artistas del pasado Con los artistas del renacimiento Ha influido directamente tanto en la creación de su propio lenguaje pictórico Como en el uso de diversas esquematizaciones tradicionales Asociadas a la pintura del renacimiento específicamente de Leonardo da Vinci Algo que se puede ver claramente en la reinterpretación que hace al artista De diferentes sketches del maestro italiano Que a su vez utiliza para hablar de su propia experiencia con la maternidad De los cambios fisiológicos que se dan en el cuerpo de la madre durante estos nueve meses Y como afectan tanto emocional como físicamente al individuo Equiparando su propia figura a la de la virgen en la pintura de Leonardo da Vinci En una clara alusión de la naturaleza carnal de este personaje bíblico Esta obra reciente de Jenny Saville dialoga directamente con uno de los grandes artistas del renacimiento De la cual hace no solo adecuaciones sino que también aporta al lenguaje pictórico universal ¿Cuál es mi opinión sobre Jenny Saville? Yo creo que es una de las artistas más completas y más complejas que se encuentran en activo actualmente a nivel mundial No solo porque la búsqueda de un lenguaje propio la lleva a evolucionar y experimentar distintas opciones de su propio trabajo Sino porque su propuesta está ligada tanto a la carne como a la emotividad Y en última instancia de aquellos rasgos que hacen de la pintura una de las expresiones más personales de las bellas artes Una pintura cercana al artista y al mismo tiempo a sus modelos Pero que a la vez se distancia de la banalidad del mundo cotidiano Para recrear una nueva realidad alternativa al más puro estilo de los grandes pintores ingleses Curiosamente Jenny Saville proviene de esta tradición que nos ha dado un Lucian Freud, un Francis Bacon, un Justin Mortimer Donde la pintura cobra una relevancia vital en el artista La pintura es parte de Jenny Saville al mismo tiempo que sus obras se vuelven parte de los espectadores que tienen contacto con ellas Algo que quisiera compartirles es que en esta entrevista cuyo link voy a dejar aquí abajo Se le cuestiona a Saville que es lo que ella considera que es un artista A lo cual ella responde Un artista consiste en la capacidad de tener libertad Es fundamental Creo firmemente en la imaginación y en la inventiva Es una combinación de factores que incluye la humildad Un trabajo increíblemente duro Se tarda mucho en adquirir maestría sea de la clase que sea Además de serlo bastante valiente como para asumir un riesgo He aprendido de Picasso Que la verdadera calidad del arte estribe en la capacidad de no saber cómo hacer algo Y en la travesía de intentar articular algo que no sabes hacer Es donde reside el arte Si conoces el camino que estás recorriendo En cierto modo no tiene mucho sentido hacer ese viaje Está en la lucha por intentar articular algo Aparentemente casi imposible Pero tu iniciativa ha encontrado una pista Un instinto que te lleva a hacerlo Y tú lo sigues En esa lucha por articular Es donde realmente puedes encontrar algo interesante Estas son las palabras de Jenny Saville Una increíble artista Una extraordinaria obra Una propuesta brutal Pero al mismo tiempo elegante y sensual Que no se pueden perder Que los invito a que si no la conocían Busquen sus imágenes en internet Busquen sus entrevistas Lo que dice ella sobre el arte Ya que puede consistir en una extraordinaria guía Para volver a adentrarnos en esta masividad De este arte que habita dentro del artista Y lo guía de una manera instintiva Esta es mi opinión sobre Jenny Saville Espero que les haya gustado Que les haya parecido entretenida Les recuerdo que si quieren un video sobre Bacon O sobre Shil O sobre los dos Pues que me pongan hashtag Bacon o Shil O lo que prefieran aquí abajo También les comento que estoy preparando material nuevo Tanto tutoriales como otros comentarios Y un preguntas y respuestas Que sería el tercero del canal Si ustedes tienen alguna pregunta Alguna cosa que quieren saber También pueden dejarme hashtag Pregunta Y su pregunta Para contestarlas en un video posterior No se olviden de dejarnos un buen like aquí abajo De recomendarnos con sus amigos De seguir apoyando el canal Si ustedes quieren De suscribirse Si no lo han hecho Seguirme en Instagram En Facebook Les mando un saludo Desde la Ciudad de México Muchas gracias por ver este contenido Que se la sigan pasando bien En estas vacaciones Y nos vemos La semana que viene Hasta luego ¡Gracias!